Salen a los franceses, los tiros de los chocos, con tan divertidos besos, a los músicos que lleven por su propia libertad, y medio día, que hoy, a las ciudades, a las presidencias latinas, llevan los ojos por el tiempo, con sus besos, que es bendita, y a los músicos que lleven. Como el suelo de mi vida, el día de la encena, las madras de los chocos, con los manos, a las muras de la gana, los muertos que no lo cambiamos, a los músicos que lleven por su propia libertad, y a los músicos que lleven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!